Por una vieja rencilla murieron siete rivales Se mataron a balazos los Sábalos y los Suárez Esta tragedia pasó en el rancho de Comales A las doce de la noche todos los perros soñaban Porque miraban la muerte que andaba desesperada Y a aquellos hombres valientes la hora se les llegaba Los Sábalos de las Norias y los Suárez de Comales Hombres de mucho valor nativos de esos lugares Nadie se quería dejar porque se sentían iguales La terrible balacera parecía golpe de estado Si hoy en las detonaciones el cielo estaba nublado El sol se ocultó en las nubes para no ser falaciado Dos partidas de ganado y una majada de cabras Se fueron a nadinear por las riberas de ladra Solo las cuida un cachorro de lejos y hoy en que ladra